Los ciudadanos podrán elegir si desean que se investigue y eventualmente se enjuicie a cinco expresidentes de México. La Suprema Corte avaló el jueves la realización de la consulta popular planteada por el actual mandatario Andrés Manuel López Obrador para proceder contra sus cinco predecesores. La moción fue aprobada por seis de los once magistrados, aunque aclararon que no se requiere del apoyo ciudadano para poder juzgar a los exmandatarios, pues ni la Constitución ni las leyes establecen obstáculo alguno para llevar ante la justicia penal a los expresidentes. Un juez propuso declarar la consulta inconstitucional alegando que puede vulnerar la presunción de inocencia, así como afectar la procuración de justicia y el debido proceso. Los cinco expresidentes que López Obrador propone investigar y eventualmente juzgar gobernaron desde 1988 hasta 2018, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Ninguno tiene causas abiertas en su contra. López Obrador ha sostenido que la corrupción es el principal mal de México, pero ha rechazado apoyar directamente acciones judiciales contra los exgobernantes, argumentando que no quiere ser tachado de vengativo. Desde que asumió el poder, instó a que sea el pueblo el que decida el posible enjuiciamiento de sus predecesores, mediante una consulta ciudadana.